Le dice a los jugadores de Nacional que se retire, que están allá, como está de mal a la cancha. Es un auténtico barrial. Va a cobrar Martín Zapata. Se coloca el arquero Calero, que es experto en esto. Hay invasión del área, dice el árbitro Russi. Ahora sí, arranca Martín, cobró la pelota al fondo, ¡gol! ¡Gol! ¡El Deportivo Cali! Martín Zapata, tiro penal, Javier. La cobró bien recostada al palo derecho del marco defendido por Calero. El cancerbero adivinó la trayectoria de la pelota, pero no alcanzó a llegar a la esférica y se empareja apenas arrancando el periodo complementario a este partido de la Copa Merconorte. El primer juego de la final que tendrá el próximo 9 en otro compromiso. Ahí, toque de balón, arriba. Se movía Calero, además. Pero nosotros, Javier, y lo vemos en el fútbol colombiano, que casi todos los arqueros se movían.